Te voy a enseñar a voltear una imagen horizontalmente o verticalmente en Word. Vamos a ello. Es muy sencillo, ya como veis, ya os he hecho un spoiler. Lo que tenéis que hacer es insertar primero la imagen. Aquí la tenemos, una imagen chulísima de Turín. Voy a hacerla un poquito más pequeña y aquí para poder editarla la voy a poner así. Para poder moverla, perdón. Bien, ahora nosotros queremos voltearla, ¿verdad? Pues vamos a seleccionarla y vamos a darle aquí en formato de imagen. Tenemos los marcos, el borde, no sé qué. Tenemos aquí esta opción donde pone, bueno, que es al final un triángulo con un ángulo de 90 grados. Donde pone girar objetos, que puede ser para girar 90 grados a la derecha, a la izquierda. Y aquí viene la clave del vídeo, voltear verticalmente y voltear horizontalmente. Antes la imagen estaba para otro lado, ahora está para este, ¿no? Mirad, ahí está. ¿Para qué veis? Pa, 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 pa. Listo. Espero que os haya gustado el vídeo. Os dejo por aquí mi canal para que os suscribáis. Y por aquí cualquier vídeo que os recomiende YouTube. Hasta otra, mi gente. Adiós.